Este sábado pasado estuvimos en el barrio de Andorra, en la zona de leñadores, antiguos leñadores, Janush, generando una nueva jornada de recolección de residuos y de voluminosos, que ha sido coordinada con los vecinos durante la semana, buscando la limpieza de los lugares comunes y también que los vecinos y vecinas aprovechen este tipo de jornada para poder limpiar y acomodar un poco sus terrenos y las cosas que tengan ahí en la casa para descartar. ¿Fueron muchos la cantidad de residuos que recolectaron? Bueno, en esta oportunidad sacamos más de 30 metros cúbicos, que son tres camiones de camión con acoplado grande, así que fue positiva la jornada y estuvimos tratando también de concientizar y hablar con los vecinos como para que nos ayuden en el mantenimiento de los espacios. Estas jornadas de recolección se realizan constantemente, pasan más de una vez por los distintos barrios a lo largo del tiempo. ¿Notan una mejoría con respecto a las recolecciones previas, a los consejos que le dan los vecinos y vecinas? Bueno, como bien se sabe, a través del servicio habitual hay lugares, zonas y cronogramas definidos y después hay otros sectores de la ciudad que vamos reforzando y haciendo jornadas con la Secretaría. Lo cierto es que la idea es lograr esta mayor conciencia. En esta oportunidad en el barrio de Leñadores y Antiguos Leñadores hayamos estado hace aproximadamente dos meses y la verdad es que fueron las dos jornadas muy positivas, siempre tratando de cuidar los espacios comunes más que nada que es parte de lo que tratamos de sostener como Secretaría para que todos podamos vivir en las mejores condiciones posibles. Gracias por ver el video.